Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Seguramente ustedes conozcan un grupo que se llama Daft Punk, que son autores de algunos de los éxitos más destacados de música de este año y seguramente hayan escuchado el famoso hit que se llama Get Lucky, ¿no? Estos son estos dos franceses que tienen como una especie de cascos muy futuristas y que tocan guitarra y tal, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta mucho su música, pero me gusta más todavía el hecho de que hayan aparecido humanoides extraterrestres muy similares a la descripción y al aspecto que tienen estos dos autores de música electrónica francesa. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 23 de junio de 1954. Vamos a un campo abierto de la localidad de Torre de Pichenardi en Lombardía y aquí tenemos a un señor que trabaja en el sector rural que se llama Franco Premios. Es un hombre de mediana edad y a las dos y media de la tarde está allí con su perrillo y está esperando a un cliente que ha quedado con él para comer. Y entonces, bueno, pues está en un campo a las afueras de ese pueblo, un pueblo, estamos hablando del año, como decíamos, 1954, el año de los humanoides. Y bueno, pues este hombre está ahí tranquilo, leyendo el periódico, con su perrillo, esperando a que llegue su invitado. Y resulta que de repente nota signos de inquietud en su perro. Algo va mal porque el perro se ha puesto en guardia. Y entonces este hombre mira, tranquilo, hombre, si no hay nada, ¿no? O sea, no pasaba nada, ¿no? Pero el caso es que empezó a escucharse a la vez un sonido, un sonido, y entonces este hombre trata de calmar al perro, pensándose que podría ser un sonido de alguna bombona de butano, alguna cosa del pueblo, ¿no? Pero el perro no se calma, y de hecho se pone en guardia y empieza a mirar al cielo. Entonces él mira donde está mirando al perro, y entonces observa un objeto volador no identificado con forma de lágrima, que está descendiendo y que está haciendo un impresionante silbido. De hecho, está empezando a aterrizar en un campo de maíz cercano. Este hombre observa los detalles, es una aeronave de color gris, algo transparente, entre gris y transparente. Un detalle que me parece increíble, ¿no? Es que el hombre hablaba de que la nave tenía signos de transparencia, y eso es algo extraordinario en la historia de la ufología. Y este hombre mira a la parte frontal y ve que tiene efectivamente esa forma de lágrima, y ese sonido de ensordecedor le está volviendo loco al perrillo. Y entonces este hombre lo que coge dice, bueno, voy a moverle un poco porque le estoy viendo pasarlo mal, ¿no? Y vamos a acercarnos a ver qué es eso de ahí que está aterrizando, ¿no? Este hombre, mientras que se va aproximando, se pone en un sitio donde hay árboles, y de hecho empieza a observar la parte inferior del objeto cuando está aterrizando, y la parte superior muy redondeada. De hecho este hombre estima el objeto en aproximadamente 10 metros de largo, 7 metros de ancho y 3 metros de alto. Y empieza a hacer unos croquis muy curiosos de esa forma de lágrima. Empieza a poner además los trípodes porque él ve como que salen 3 trípodes que van a tomar tierra, y lo ve perfectamente, lo ve de frente, lo ve de lado. De hecho le da tiempo como a recorrer la zona mientras que va con su perro, que todavía se está quejando del sonido, del silbido de este objeto volador lenticular. Y entonces hay un momento en el que este hombre, pues habiendo visto toda la escena, se pone detrás de una atalaña, ¿no? Y bueno, pues este hombre se esconde como detrás de unos arbustos con cautela. Prácticamente se está montando una película de espionaje con respecto a un objeto volador no identificado. Estaba espiándolo directamente, ¿no? Y entonces en ese momento vio que había dos seres que habían salido como de una rampilla y que tenían la descripción que comentábamos al principio. Unos seres como con un aspecto humanoide, es decir, brazos, piernas, tronco, cabeza, pero de unos 2 metros de altura. Llevaban un traje de color azul muy luminoso, como centelleante, y su rostro estaba cubierto por una especie de grandes gafas oscuras que envolvían la cabeza y que venían desde atrás y además de eso con un casco. Igual que lo que comentábamos del aspecto de uno de los Daft Punk. Los seres, además de eso, tenían unas dificultades de locomoción, es decir, casi como si estuvieran, hubieran estado caminando durante mucho tiempo y tuviesen dificultades para moverse o incluso como si les afectase sobremanera la gravedad del planeta Tierra. Bueno, los dos extraños seres se montan una escena impresionante, un encuentro de la tercera fase curiosísimo, porque este hombre se fija mucho en los cascos, una visión muy rara a la vez. Es cierto que lo ve a cierta distancia, pero lo ve perfectamente. Y dice que empiezan a tomar muestras de vegetación de la Tierra circundante. Lo ponen en una especie de contenedores que se sacan del cinturón y lo van metiendo, esas plantitas que van cogiendo de maíz, que por cierto es cereal de maíz ese campo, y acto seguido lo que hacen es, se ponen otra vez los dos juntos, juntitos, y se van otra vez por donde habían venido y dejan la muestra en el interior del objeto volador no identificado. Aquí tenemos a nuestro hombre, el señor Premios Franco, totalmente alucinado con su perro allí, en total silencio, espiando las andanzas de aquellos dos seres que vuelven a salir y entonces se quedan mirando la atalaya donde estaba él, pero o no le ven o hacen como si no le viese, porque lo que hacen realmente es dar una vuelta alrededor del platillo como comprobando algunas cosas, los detalles, igual que cuando hacemos los seres humanos cuando vamos a hacer un viaje y comprobamos las ruedas o comprobamos a ver si está todo bien en el coche, pues yo creo que esto sería un poco parecido. Y entonces, acto seguido, estos dos seres se meten en el interior del objeto, este hombre nunca más vuelve a ver sus cascos, y el Omni despega rápidamente y vuelve a producir un silbido ensordecedor que, bueno, pues se deja otra vez al perro ladrando, y eso sí, deja un inquietante olor a ozono en el ambiente. Y era ozono porque este hombre luego estuvo comparando con diferentes olores de químicos, de industrias químicas, y decía que eso era ozono. Bueno, este es el primer encuentro con uno de los humanoides que, como decíamos, se parece a uno de los Daft Punk. Pero es que hay otro caso en la oleada de 1973 en los Estados Unidos, la época en donde aparecía el monstruo de Flatbush, en donde aparecía el Mothman, bueno, pues en toda esa zona de la selva negra de Pensilvania, en Estados Unidos, pues resulta que apareció un caso muy similar. Vamos a coger nuestra máquina de tiempo otra vez, y nos vamos a la noche del 17 de octubre de 1973, a las 10 de la noche tenemos a un policía que se llama Jeffrey Grinshaw, en Falville, Alabama, y este hombre está descansando en su casa tranquilamente allí con su mujer, y de pronto suena el timbre de su teléfono, y es un teléfono a las 10 de la noche, ¿quién llamará? Pues igual que a nosotros nos pasaría ahora mismo, ¿quién me llama a las 10 de la noche? Bueno, se trata de una llamada de emergencia de una de las vecinas que de hecho le conoce perfectamente, conoce a la familia, y en vez de llamar a la policía del condado, llama a este hombre que es conocido, que no sabe muy bien si dirigirse a la policía, pero como su amigo es policía, bueno, pues le llama a él, ¿no? Y entonces, esa vecina está con un ataque de pánico, como muy nerviosa, y dice que acaba de ver aterrizar un objeto volador, no identificado, con forma de platillo, con luces desteñantes, en una pradera al oeste de la ciudad. Y este hombre, bueno, pues está allí, es Falville, es un sitio donde se conocen casi todos y tal, y dice, bueno, pues voy para allá, ¿no? Bueno, ahí está el policía Grinshaw, de 26 años, que le dice a su mujer, mira, me han llamado, te dejo aquí, voy a acercarme con el coche, y voy a informar por radiopatrulla a mis compañeros, y voy a intentar llegar allí. Entonces la mujer dice, bueno, vete para allá, y luego me cuentas. Este hombre, que en ese momento estaba fuera de servicio, pues decide irse para allá a investigar, ¿no? Y entonces, salta a su asiento corriendo hacia su vehículo, se va corriendo, porque claro, es un platillo volador, ¿no? Y este hombre quizá estaba ante la visión de su vida, y va corriendo para allá, y entonces se presenta en el lugar donde la señora había dicho que había visto ese objeto, y allí realiza una inspección ocular, y allí no observa absolutamente nada. Vuelve a hablar con la señora, le vuelve a confirmar que allí era el sitio, vuelve para allá, y no había absolutamente nada, ni huellas, ni una visión en los cielos, ni ningún ser mirando, ningún tipo de encuentro, ni de primera, ni de segunda, ni del tercer tipo, ¿no? Entonces, bueno, este hombre ve que el terreno está despejado, que no hay absolutamente nada, y entonces se sube de nuevo al coche, y sigue un poco por la carretera, y no sabe por qué llega a otra ruta, a la izquierda, de menor importancia, una carretera más comarcal, menos asfaltada, ¿no? De gravilla, estrecha, y decide irse para allá, a ver si tiene una mejor perspectiva desde allí, ¿no? Y entonces, ahí va conduciendo, con todo el traqueteo del vehículo, y va muy atento a lo que pudiera ver a ambos lados del camino, este hombre va mirando a un lado, a otro, el camino va serpenteando, y entonces este hombre lo que le pasa es que va con la iluminación de los faros del vehículo, no hay ningún tipo de visibilidad, está totalmente a oscuras, y entonces, cuando había recorrido solo unos cientos de metros por aquella carretera, vio allí a lo lejos caminando un hombre, él pensaba que era un hombre, un hombre que va vestido como con un traje metálico, y además de eso, se da cuenta que tiene un andar muy raro, un andar raro que un ser humano se da cuenta de cuando alguien anda bien y anda mal, y este hombre lo explicaba así, decía, ese hombre no andaba bien, no andaba como una persona normal, ¿no? Entonces, detiene el coche a unos pocos metros de él, y se baja, y le pregunta quién es, y si le puede ayudar en algo, ¿no? Y entonces, las declaraciones de este hombre, el policía Grinshaw, son curiosísimas, dice, textualmente, cuando le vi, estaba parado en medio de la carretera, paré enseguida en el coche, y le pregunté si era extranjero, pero no salió ningún sonido de su boca, es decir, este hombre lo que ve es que está andando, y cuando él se para, ese ser se para también con él, y se pone en el centro de la carretera. Entonces, la figura quedaba parcialmente iluminada por los faros de su coche, y entonces, en este momento, sí que se da cuenta de que como la carretera hace un poco de curva, no le enfoca directamente, entonces tiene una, está parcialmente iluminada. Aquella figura estaba a unos 25 metros del policía, y entonces, Jeffrey Grinshaw fue para allá dándole voces, en plan, oiga, le puedo ayudar, tal, y aquel ser no respondía. Se acercó lentamente, y de hecho el ser también comenzó a acercarse con mucha torpeza, y se iba a producir un encuentro, pues prácticamente a un tercio del camino de ese ser, porque Grinshaw iba más rápido, y el ser iba andando con, bueno, pues con dificultades, con mucha torpeza. Entonces, el policía pudo observar que efectivamente la figura iba vestida con un traje de aspecto metálico, entero, de una sola pieza, una suerte de mono, sería más o menos, que cubría su cabeza con un casco, de manera que sólo era visible la parte frontal, que es lo que decíamos que se parecería entonces a la descripción de estos cascos de este grupo de TuffPak, porque estos seres como que parecían, este ser, en este caso un ser solo, parecía tener un casco, y de ese casco, pues un cristal en la parte frontal. Bueno, había una antena que parecía brotar de la parte superior del casco, y bueno, pues fue entonces cuando, claro, en ese momento Grinshaw dijo, no, esto no es normal, lo que estoy viendo no es normal, y lo relacionó con el platillo volante que había visto su vecina, y que evidentemente, pues era la causa por la que él estaba allí. Bueno, entonces este hombre se fue para atrás al coche, mientras que aquel ser seguía acercándose, se fue corriendo, cogió su cámara Polaroid, y entonces enchufó con su cámara de Polaroid unas cuantas fotos de este ser. La primera fotografía a unos 15 metros, el ser ni se inmutó, posiguió letamente su avance hacia él. La segunda fotografía a unos 6 metros, y la tercera fotografía cuando estaba a solo 3 metros, el ser no se inmutó. Bueno, estuvo a 3 metros de un ser que estaba ahí, que era totalmente imposible, en este caso, bueno, pues ya no le quedaban más fotos a este hombre, algunas salieron veladas, otras salieron mejor, otras peor, mejor encuadradas, porque este hombre estaba como un poco tembloroso cuando estaba haciéndole las fotos, porque sabía que estaba ante algo extraordinario. Y entonces, luego la figura dio media vuelta, y de repente se echó una carrera impresionante, decía este hombre, y leo textualmente, más rápido que cualquier ser humano que haya visto en toda mi vida. Y este hombre pudo divisarle en dirección a Leikon, que dista de Falville unos 5 kilómetros. En ese momento, este hombre enciende la luz giratoria de su coche, y en la... bueno, pues como para ir a por él, ¿no? Y de hecho ese ser como que se perturba un poco cuando oye las luces, o sea, cuando oye el sonido de la sirena, y cuando oye las luces, ¿no? Y entonces este ser sigue corriendo, y este hombre arranca el vehículo, sigue para adelante, de hecho se pone a derrapar por el terraplén, porque era un poco como terraplén toda esa parte, casi se mata ese hombre persiguiendo aquel ser, y de hecho lo llega a perder de vista, y no le llega a ver nunca jamás, ¿no? Recupera el control del coche, pero ya es muy tarde para saber qué ocurrió, ni con el platillo volante, ni con el ser de Farbill. Bueno, en todo el trayecto no halló ningún tipo de rastro de aquel humanoide, ¿no? Este es el final inconcluso de una historia muy extraña, ¿no? Pero hay cuatro fotografías para la historia del fenómeno que muestran una criatura que parece vestida con papel de aluminio, ¿no? Con, bueno, que es casi, no es que esté posando, pero desde luego parecía una situación en la que estaba prácticamente forzando un contacto. Decía, por ejemplo, Antonio Rivera, el decano de la ufología española, que si realmente las fotos de Grinshaw fuesen auténticas, posibilidad que no se debería descartar, entonces sería el documento más extraordinario de la historia de la ufología, sería ni más ni menos que la única fotografía que poseeríamos de un ser del espacio exterior, de un extraterrestre. Hubo una gran polémica entre diferentes investigadores, unos decían que el caso era real, otros decían que no, unos decían que era un extraterrestre, otros decían que era un ser dimensional, otros decían que era un bombero con un traje ignífugo, ¿no? Pero el caso es que, sí que es una cosa interesante, es que Grinshaw recibió llamadas telefónicas amenazadoras, anónimas, diciéndole que tenía que dejar el caso. Y un hombre, un policía, que tenía su vida totalmente normal, pero este hombre, al publicar sus fotos de la prensa, pues como que consiguió un poco más de celebridad y tal, aunque él no quería absolutamente nada y de alguna manera pues recibió mucha presión de los medios de comunicación, que contase su historia, todos para intentar pillarle y este hombre decía que había vivido lo que había vivido y punto, ¿no? Bueno, tal fue la presión que llegó a recibir que su mujer le abandonó, su casa misteriosamente se incendió y de hecho fue obligado a renunciar a su cargo, un hombre que fue que es y será una de las víctimas de los avistamientos de humanoides del tercer tipo, ¿no? Pero una víctima social de toda la parafernalia que se monta alrededor y quizá de esos poderes que llegan a presionar a los testigos para que se callen, ¿no? Bueno, ahí está pues estos dos casos de humanoides del tipo robótico o del tipo como si fuesen seres humanos pero protegidos con trajes metálicos y con cascos similares a los que vemos en la ciencia ficción y a los que tiene este grupo tan bueno como es Daft Punk, ¿no? El tema es que siempre vienen acompañados de objetos voladores no identificados y en este caso pues de situaciones anómalas como por ejemplo el hecho de ese silbido en el primer caso y ese olor a ozono y en el segundo caso la posibilidad de tener unas fotografías que por cierto están los negativos y eso es una cosa que a mí me encanta me parece fascinante poder observar esos negativos y bueno pues recrearme en la historia en ese grandísimo momento de la vida de este hombre, ¿no? Y bueno pues el hecho también de que de que este hombre pues también pues vino su visión acompañada de otras visiones con un objeto volador no identificado en la misma zona ¿no? Bueno pues ahí queda el caso de los humanoides con los cascos de Draft Punk y nada espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente muchas gracias y salud y suerte adiós